Angustia. No debo permitir que el odio llegue hasta mi propio ser y lo domine. Humilde a Dios le pido que en mi riegue una lluvia de luz que me ilumine. Quiero sentirme envuelta en su grandeza para que el alma confortada sienta, que hallará en él virtud y fortaleza si el odio olvida y con su amor se alienta. No debo permitir que atormentada se hunda mi alma en el mal y quede ahogada entre heces de vileza y ruindad. No debo permitirlo. Oh Padre amado, ayúdame, que el diablo ha comenzado a rondar al acecho sin piedad. No debo permitir que el odio llegue hasta mi propio ser y lo domine. Humilde a Dios le pido que en mi riegue una lluvia de luz que me ilumine. Quiero sentirme envuelta en su grandeza para que el alma confortada sienta, que hallará en él virtud y fortaleza si el odio olvida y con su amor se alienta. No debo permitir que atormentada se hunda mi alma en el mal y quede ahogada entre heces de vileza y ruindad. No debo permitirlo. Oh Padre amado, ayúdame, que el diablo ha comenzado a rondar al acecho sin piedad.